titulares de los periódicos de Bolivia miércoles 6 de enero de 2021. Los tiempos. Tribunal Supremo Electoral señala unas 10 causales de inhabilitación de candidaturas. Se duplica demanda de plasma con el rebrote de coronavirus. Largas colas. Prestatarios podrán pagar solo intereses por cuatro meses. El deber. Existe escasez y se encarecen medicinas contra el coronavirus. Demócratas tiene menos candidatos. Iziar Díaz es la reina del carnaval solidario 2021. Tribunal Supremo Electoral ha previsto realizar las elecciones en plena pandemia. Página 7. El periodo de gracia es para todos y solo se pagarán intereses. El Tribunal Supremo Electoral decidirá qué candidatos aplican para la medida cautelar. La oposición quiere diferir los comicios, pero el movimiento al socialismo se niega. Granizada despojó a unos 500 gremiales. La razón. El gobierno revela que gobernaciones y municipios tienen 362,8 millones de bolivianos para enfrentar el COVID-19. Prestatarios, con cuatro meses mínimo de periodo de gracia. La patria de Oruro. Choferes no acatarán la restricción vehicular, proponen que solo sea de 00 a 5. Suspenden entrada del carnaval de Oruro pero enfatizarán el aspecto devocional. Bellas Artes Oruro se encamina a su centenario y proyecto importantes actividades. Se debe montar sistema de información para conocer cómo se distribuirá la vacuna. Correa del Sur de Chukisaca. Gobierno promete ayuda y Sucre no sale del drama. Temen que el testeo masivo arroje el triple de contagios. Abren cuatro meses de gracia en el pago de deudas a los bancos. Salud dice que subnacionales pueden celebrarse si se hacen las cosas bien, políticos encienden debate. El Potosí. Gobierno establece un periodo de gracia para créditos bancarios. Definirán sanciones por no usar los barbijos. Funcionarios daban dinero a concejal para no ser despedidos. Rastrillajes y pesquisas pretenden frenar el rebrote de la COVID-19. El país de Tarija. Rebrote COVID-19, escasean los medicamentos en Tarija. Ocho municipios de Tarija se mantienen en riesgo por lluvias. Rumbo al 7 de marzo, el movimiento al socialismo tiembla ante riesgo de impugnación. Alcaldía de Caraparí dice que contrabando de camión era solidario. El Diario de la Paz. Cívicos piden postergar comicios subnacionales. Crecida de Ríos alarma a cinco departamentos. Grupo de Lima, no reconoce a la Asamblea chavista. Suspenden Carnaval de Oruro 2021. Opinión de Cochabamba. Manfredín cumple dos requisitos para buscar la alcaldía de cercado. Dos hombres que salieron a vender autos son asesinados cruelmente. Empresa crea coca para ejecutivos y prevé exportar de Cochabamba a Argentina. COVID, urgen a usar 7.222 millones de bolivianos para contratación de personal de salud.